En este vídeo vamos a hablar del estado de salud del Kun Agüero y el comunicado oficial al respecto del FC Barcelona, de los mensajes de ánimo que está recibiendo precisamente el jugador argentino y del duro palo que ha recibido la porta de una leyenda culé en las últimas horas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Risto Stoikov sobre el posible fichaje de Xavi Hernández. Risto Stoikov cargó en una entrevista en TUDN USA contra el Barcelona e indirectamente contra la porta, aunque el búlgaro no mencionó al presidente barcelonista. Sus críticas a su gestión desde que llegó al club dejaron claro que no está contento con su trabajo, quien fuese leyenda julgrana, se mostró contrariado por el hecho de que el mandatario quiera fichar a Xavi Hernández para relevar a Ronald Koeman. Dijo lo siguiente Stoikov. Hace cuatro meses Jan dijo que Xavi está muy verde, no está preparado y tiene que tener más experiencia, pero hoy por la mañana se levanta y dice que Xavi es el mejor para nuestro club. Así lo comentó refiriéndose a las palabras del dirigente en su campaña electoral en las que confirmó que no veía al ex centrocampista preparado para dirigir al Barça. El empresario y abogado incluso dijo que lo ideal era que empezara en el filial. Continuando su discurso, Stoikov lanzó un dardo a la actual junta directiva en general y a la puerta en particular por cómo han despedido a Koeman, el ex futbolista insinuó que el próximo emblema en caer podría ser Xavi, al que ve con poca experiencia para afrontar un reto como el Barcelona actual, otro mito al que quieren echar por la puerta de atrás, porque Xavi para mí aún no está para sufrir y Xavi necesita gente más preparada. Así lo indicó Stoikov que aclaró que él es el primero que quiere que el actual entrenador del Alsat acabe triunfando en el Camp Nou. Yo como barcelonista quiero que triunfe Xavi porque es de la casa, así lo dijo Stoikov. Sin embargo explicó el motivo por el que no cree que sea candidato, por lo menos el más indicado para la situación actual del Barça. Para ello puso como ejemplo el caso de Pep Guardiola en su día, que subió del B al primer equipo directamente lo dijo así, Pep Guardiola tenía a Johan Cruyff, Chiqui Beguiristán y Alex Sanko. Trabajaba con estos tres cada día, pero Xavi con quién se va a sentar, quién le puede dar consejos positivos, porque negativos ya va a recibir desde el primer día que pise el estadio. Así lo señaló el ex atacante del Barcelona, que dejó muy claro que para él no es el momento de que el de Tarraza ocupe el banquillo culé. Al hilo de todo esto y para terminar se mostró crítico por las declaraciones y las decisiones de Laporta y su junta directiva para el banquillo desde que llegaron, cuando piden nuestro consejo, observaciones, dudas dos o tres nombres para fichar. En años anteriores cuando se dudaba mucho de Valverde y se dudaba de Setién, damos nombres, estaba Alegri Libre, estaba Conte Libre, estaba Laurent Blanc Libre, que ha estado en equipos grandes y han estado sufriendo. No toman una decisión y fichan por lo fácil. Cuando no escuchan, hay un problema. Por tanto, durísimas las declaraciones de un Risto Stoikov que siempre se ha caracterizado por su fuerte carácter. Vamos a hablar ahora, chicos, del Kun Agüero, y es que han dado malas noticias sobre su estado de salud. No escasean las malas noticias para el primer equipo de Barcelona. Tras la arritmia cardíaca sufrida por Sergio Agüero el pasado sábado ante el Alavés, el delantero argentino ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada, por lo que será baja durante los próximos tres meses. El parte médico del club azulgrana ha confirmado la baja del exjugador del Manchester City. Entre tanto, será evaluado con el fin de determinar la efectividad del tratamiento suministrado para que a la postre puedan especificar su proceso de recuperación. Tras la confirmación de esta noticia, el equipo culé sentirá la ausencia de una de sus piezas que se erigía como una de las referencias en el frente de ataque. La determinación y el olfato goleador del Kun, que ya exhibió en el Clásico ante el Real Madrid, al anotar el único tanto del cuadro azulgrana, indudablemente representan pérdidas sensibles para un equipo que atraviesa por un difícil momento deportivo. La falta del gol del conjunto azulgrana sigue preocupando al barcelonismo, especialmente ahora luego de confirmarse la baja de Agüero por tres meses, una ausencia que pesa debido a la gran cantidad de elementos que se mantienen rezagados en la enfermería culé, enfrentando su proceso de recuperación. El Kun no ha logrado enlazar una considerable cantidad de compromisos disputados debido a las innumerables lesiones que ha sufrido en los últimos tiempos, específicamente desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. El Kun ha sido dado de alta médica por poco tiempo, pero en esta ocasión el problema que presentó causó una gran conmoción. La escena que protagonizó Agüero ante el Alavés en el Camp Nou, cuando tuvo que detenerse y hasta tenderse sobre el césped, al presentar una severa dificultad respiratoria, encendió las alarmas del fútbol mundial. Un delantero leyenda que ahora presenta problemas cardíacos. Llegó la hora de colgar los botines. Habrá que esperar para saber cómo evoluciona el Kun Agüero. Y es que al saberse el alcance de la dolencia del argentino, los mensajes de apoyo de sus compañeros no han tardado en llegar. La baja del argentino es un palo importante a nivel deportivo, ya que el Barça confiaba mucho, como decimos, en su aportación. Una vez había superado sus problemas físicos, es el delantero con más gol y experiencia de la plantilla, y podía ser una solución espectacular a los problemas de los azulgrana de Carapuerta. Sin embargo, por desgracia para todos, incluido él, no se le podrá ver en un campo de fútbol hasta febrero como poco. El delantero estará devastado tras esta noticia, ya que estaba muy ilusionado con esta nueva etapa de su carrera en el Barcelona. Por ello y porque en muy poco tiempo se ha ganado el corazón de todo el vestuario, sus compañeros han querido arroparle en estos momentos tan duros. Sergio Busquets, Gerard Piqué, Pedri, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Memphis Depay, Eric García o Serginio Dest, le han dedicado un mensaje en sus redes sociales. Piqué, por ejemplo, dejó claro que todos esperan verle pronto de vuelta. ¡Mucha fuerza, Kun! ¡Pronto te veremos otra vez dando guerra! Escribió el 3 en Twitter. Sergio Roberto también le escribió en su cuenta de Instagram, mostrándole su cariño. ¡Mucho ánimo, Kun! ¡Te queremos! Puso el de Reus, que es el tercer capitán de la plantilla. Sorprendió, no obstante, que dos pesos pesados como de John o Jordi Alba no pusieran nada sobre este tema. Por otro lado, Laporta también quiso poner su granito de arena y dedicarle unas palabras de ánimo a Güero, que seguro que agradecerá el apoyo de su presidente. Tienes todo el apoyo del barcelonismo, con tu carácter y positivismo. Te veremos de nuevo en los terrenos de juego marcando goles. Escribió el mandatario barcelonista en Twitter. Ahora falta ver que el delantero responda bien al tratamiento para poderle ver cuanto antes marcando goles en el Camp Nou. Por tanto, tres meses de baja por ahora para Güero. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!